Yo no te he despechado ni sufrido de nada. Ay, mi madre, señores, Tecachi en Las Vegas afirma que él no está amargado por Yailin, que al terminar con la chivirica está todo bien, pero demuestra todo lo contrario, veamos. Mira, espérate, espérate, antes que él hable. Él va a hablar, pílale, 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 yo no te he despechado ni sufrido de nada. Esta canción es dedicada a un hombre despechado que le dice, ¡supérame, pílale! ¡Cónchales, señores, pero este hombre se le nota que en verdad ama a la chivirica y que está sufriendo esta ruptura. Miren nomás qué acabado, qué sufrido, se ve Tecachi dando lástima, señores, por una mujer. No, 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 no. Mientras que Yailin la pasa muy feliz de viaje, disfrutando de discoteca en discoteca, lanzando dinero y todo, señores. Tecachi dio tremendo show, ya que se pasó un poquito de copas en Las Vegas, señores. Miren estos momentos que vivió el cantante dedicándole canciones a Yailin, afirmando que él no está dolido, que él no está amargado por Yailin. Pero, señores, este hombre demuestra todo lo contrario, ya que en su tema le tiró fuerte, eso solamente lo hace un hombre despechado. ¿Qué opinan ustedes, señores? Ya que lo vemos siempre mostrándose en las redes con mujeres y que viviendo la buena vida. Pero en el fondo, en el fondo, le dolió bastante esta ruptura y se nota que extraña tanto a Yailin. A pesar de los problemas que tuvieron en el transcurso de su círculo amoroso, ya que siempre lo veíamos muy feliz con Yailin, con su pequeña. Pero, bueno, señores, ¿qué dicen ustedes?